¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos, muy buenas tardes, que tengan un excelente, bonito fin de semana. Estamos comenzando para variar con cielo soleado, completamente despejado y ambiente bochornoso allá afuera, 32 grados y muy caluroso esta tarde, así que ténganlo en consideración. Y así la tendencia, el fin de semana en general, el cielo con escasa parcial nubosidad, temperaturas altas antes de que el panorama por ahí cambie, ya iniciando la próxima semana con el potencial de algunas precipitaciones. Anáhuac llegará esta tarde a 39 grados, Sabina Hidalgo 38, al igual que Cerralbo y China, 37 la máxima en Monterrey, Bustamante, Montemorelos y Linares, 27 a 29 grados en municipios del sur, dominando el cielo soleado, al igual que en prácticamente toda la región, llegando piedras negras hasta 40 grados la máxima, 39 en Monclova, 30 en Saltillo, 36 en Ciudad Victoria, 30 grados en Tampico. Y es que tenemos un enorme sistema de alta presión posicionado en el sur de los Estados Unidos que se fortalece y permite estas condiciones de estabilidad y bastante calor en Texas y también en el noreste del país. La precipitación de más a menos en la mayor parte de la República, observamos el avance de la tormenta tropical Celia, fortaleciéndose en próximos días, a más tardar mañana podría ser huracán, pero se va a alejar de costas nacionales y la próxima semana otro disturbio podría formarse en aguas del Pacífico, así que muy atentos. En el lejano Atlántico Oriental estamos vigilando el avance de una onda tropical, aquí la tenemos, ayer le mencionábamos que había salido de África, se desplaza al oeste a razón de unos 25 kilómetros por hora y tiene un largo camino por recorrer. El Centro Nacional de Huracanes le da 60% de potencial desarrollo en cinco días a esta zona bajo sospecha INVES 94L y como le digo, un largo camino por recorrer. Es probable que el martes o el miércoles de la próxima semana esté cruzando el arco de las Antillas Menores para ingresar al Caribe. El consenso es bastante claro en los modelos de un desplazamiento al oeste llegando a mediados de la próxima semana al Mar Caribe y habrá que ver qué ocurre estando acá. Muchos días por delante estaremos siguiendo de cerca este sistema, un anticiclón al norte del Atlántico impide cualquier movimiento al norte, por eso se consenso en los modelos atentos en la próxima semana. Faltan muchos días todavía por delante. Para lo que resta de este viernes en Monterrey, cielo soleado, tarde muy calurosa y brumosa con 37 grados de máxima, 35 antes del atardecer por la noche mayormente despejado, 28 grados la temperatura a la medianoche, no hay probabilidad de lluvia para esta jornada, seguimos bajo influencia de un enorme sistema de alta presión y el fin de semana tendremos condiciones estables. Mañana sábado al amanecer algunas nubes, ambiente templado y por la tarde de nuevo muy caluros, un día muy similar al de hoy con el cielo mayormente despejado, algún chubasco nada más muy aislado. Encierras en cuanto al domingo parcialmente soleado y por ahí en zonas montañosas y en alguno que otro punto algún chubasco no se descarta. Y en cuanto a lunes, medio nublado, tendencia a que se incremente la nubosidad y subimos a 20% el potencial de lluvia desde el norte, se va a aproximar un sistema frontal en Texas, habrá que ver qué tan al sur llega, pero su proximidad incrementaría el potencial de lluvias para nosotros martes y miércoles de la semana entrante. Las temperaturas mañana sábado entre los 22 y los 25 grados, templado parcialmente soleado y por la tarde una vez más soleado, muy caluroso con máximas de 39 grados en Anáhuac, 38 en Sabina, Hidalgo, Cerralbo y China, 37 en Linares y cerca de los 30 grados en municipios del sur. En Monterrey la máxima de nuevo en 37 grados, un sábado muy caluroso y soleado, el domingo parcialmente soleado, 24 con 36, algún chubasco muy aislado en sierras, tiende a incrementarse la nubosidad del lunes, medio nublado, 24 de mínima, 36 de máxima, con un 20% de potencial de chubascos aislados y ojo, aumenta un 40, incluso 50% la probabilidad para martes y miércoles, dependiendo de la proximidad de ese sistema frontal en el sur de Texas, el ingreso de humedad del Golfo de México y las temperaturas, claro, bajarían un poquito, 35 grados el martes y 32 el miércoles, le estaremos actualizando, por supuesto, en mis redes, mi cuenta de Twitter, arroba David Fass. Tengan un estupendo fin de semana, cuídense mucho, muy buenas tardes.